Al menos 11 personas murieron y otras 20 continúan desaparecidas tras el paso del huracán Ágata por el sur de México, donde dejó ríos desbordados, deslaves y destrozos en viviendas y zonas turísticas de la costa, informó la agencia de noticias de Associated Press. El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló el martes a Telefórmula que el balance sigue siendo preliminar y que entre los desaparecidos se incluyen niños. El funcionario había dicho en una primera entrevista que habían 10 muertos y más tarde actualizó la cifra. Ágata hizo historia como el huracán más potente que ha tocado tierra en el mes de mayo durante la temporada de tormentas del Pacífico Oriental. El ojo de la tormenta llegó a Oaxaca el lunes por la tarde como un potente huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, pero perdió fuerza rápidamente al avanzar tierra adentro.